Hola que tal amigos, en este capítulo vamos a hablar sobre el ámbito de las variables, para lo cual lo que tú tienes que saber es que en PHP existe dos tipos de variables, tenemos las variables globales y tenemos las variables locales, cuando nosotros declaramos una variable, por ejemplo voy a declarar la variable a y le asigno el valor de 5, voy a poder acceder al valor de esta variable a lo largo de todo nuestro fichero menos dentro de una función, las funciones se consideran como bloques de código independientes dentro de los cuales vamos a poder declarar nuestras propias variables y al ser bloques de código independientes no vamos a poder acceder a las variables que se encuentren por fuera de este bloque, así por ejemplo si yo declarar acá una función que le voy a dar el nombre de test y acá tratar de imprimir el valor de la variable a me va a dar un error, es más acá mismo ya me lo está marcando el editor me dice que acá tengo un error pero si insistimos y desde afuera ejecutamos la función test vamos a ver que nos sale en el navegador, actualizamos y me dice que no he definido la variable a y que el error lo tengo en la línea 7, lo que sucede es que cuando PHP trata de ejecutar este código va a buscar esta variable pero de manera local y como no hemos declarado de manera local dentro de esta función una variable llamada a me da ese error, pero si por ejemplo acá declarara una variable llamada a y le asigno el valor de 3 y ahora viniera acá y actualizara se imprime el valor de 3, ahora quiero que tomen atención en lo siguiente, nosotros por fuera hemos declarado una variable a y por dentro también hemos declarado una variable llamada a, no obstante estas dos variables no entran en conflicto ya que para PHP es como si fueran variables distintas por más que lleven el mismo nombre, para comprobar esto vamos a hacer lo siguiente, por más que nosotros acá hemos ejecutado el valor de 3 por lo tanto a la variable a se le asignaba el valor de 3, si yo por ejemplo acá abajo tratara de imprimir la variable global a lo que va a ocurrir es que se va a imprimir de todas maneras el valor de 5, es decir se va a imprimir primero 3 que se trata de la variable local y luego se imprime el 5 que se trata de la variable global, vamos a comprobar, actualizamos y efectivamente acá tenemos el valor de 3 y acá tenemos el valor de 5 y eso significa que desde una función nunca vamos a poder acceder al valor de una variable global, no, si vamos a poder acceder al valor de una variable global pero tendríamos que hacer un paso adicional, por ejemplo si quisiera acceder al valor que tenemos acá lo que tendría que hacer es aquí escribir la palabra reservada global y decir luego que queremos utilizar la variable global a, de esa manera vamos a tener acceso a esta variable, así por ejemplo si venimos y actualizamos vemos que se imprime correctamente 5, es decir ha tomado el valor de la variable global 5 y no sólo eso sino que vamos a poder cambiar incluso el valor de esta variable global, así por ejemplo si yo hago lo siguiente, defino que el valor de a sea 10, sólo quiero que la función haga eso, que cambie el valor de a por 10 y afuera imprimiera, tengo que ejecutarlo eso sí, para que se ejecute estas líneas y afuera imprimiera el valor de la variable global a, voy a ver que ahora ya no es 5 sino es 10 y efectivamente ahora es 10 ahora y qué ocurre si nosotros quisiéramos cambiar el valor de una variable pero de manera dinámica es decir por ejemplo acá voy a declarar otra variable que se va a llamar b y le vamos a asignar el valor de 10 y lo que quiero que haga esta función es que aumente en 5 unidades el valor pero yo quiero utilizar esta misma función para aumentar en 10 unidades tanto la variable a como la variable b no sé si me dejo entender, entonces nosotros podríamos hacer lo siguiente podría decir que voy a recibir un número y el valor de ese número quiero aumentarlo en 10 unidades entonces acá podría pasarle como parámetro el valor de la variable a y por acá le quiero pasar el valor de la variable b de esta manera y luego abajo vamos a imprimir a ver qué ocurre si imprimo el valor de la variable a vamos a concatenarlo con un salto de línea y luego abajo vamos a imprimir el valor de la variable b ¿qué creen que ocurra? que va a imprimir acá 15 y 20 o va a imprimir 5 y 10 vamos a comprobarlo voy a venir acá y lo que va a imprimir es el valor de 5 y 10 lo que está sucediendo acá es que nosotros hemos pasado sí una información y ¿qué está pasando acá? porque no ha cambiado el valor a 15 y 25 si nosotros le hemos pasado el valor de la variable a y el valor de la variable b lo que sucede es que cuando nosotros pasamos de esta manera la variable se dice que estamos pasando parámetros por valor es decir estamos pasándoles simplemente el valor de 5 y el valor de 10 y luego se queda almacenado estos valores pero de manera local si nosotros quisiéramos no pasarle el valor sino quisiéramos pasarle la variable completa para poder hacer cálculos lo que tenemos que hacer es pasarle los parámetros pero por referencia es decir no vamos a decirle que simplemente tome el valor de esta variable y de esta variable sino que tome la variable de manera global para eso lo que tendríamos que hacer es acá delante pasarle este símbolo que tenemos acá si hacemos esto esta función no va a tomar simplemente el valor de 5 y el 10 sino va a tomar la variable completa es como si estuviéramos utilizando de manera global estas variables ahora si viniéramos acá y actualizáramos efectivamente vemos que ha cambiado tanto el valor de la variable a como el valor de la variable b espero que me haya dejado entender acerca del alcance de las variables es muy importante que comprendan estos conceptos y te recuerdo que si no quieres esperar para ver los próximos capítulos puedes unirte a la comunidad de Patreon en el plan de 10 dólares y vas a poder ver todos estos vídeos de manera anticipada sin más me despido y nos vemos en el próximo capítulo